Carperrién, amigos, soy Manoli. Bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes. Ay, ya no entera en agosto, ¿verdad? Oh, el frío en el rostro. ¿El frío? ¿Dónde? Eso es un desí, ¿ah? ¿El frío en el rostro en agosto? Sí, es un desí. Claro, eso era cuando tú te gastabas el dinero que debes en la comunidad. Cuando fuiste la presidenta de la comunidad, que cogiste tu dinero y te fuiste en pleno agosto al Polo Norte y a la Antártida. Con tu dinero me puse los aires acondicionados en mi casa. Agradecí ella. Bueno, seguro que os estaréis desplazando ahora mucho. Solo digo una cosa, en la carretera respetad a los ciclistas. Porque como está ahora de cara la gasolina, pronto será uno de ellos. Tú no te estarás quedando conmigo, ¿no, Manoli? Herminia, si tú eres de los que se cagan en los muertos de los ciclistas, cuy por culo, te empujo allí, aprende a respetar a los ciclistas, apadrina a un ciclista. Nos vamos y nos vemos. Es que ya suelta por esa boca la carretera, porque se te pone muy nerviosa y lo paga todo con el ciclista. El no pagar su dinero de la comunidad. Hombre. Hombre.